Hace un año atrás hice mi primera colaboración con cubanet con un vídeo rindiendo homenaje a Humberto Solárez. Bienvenidos a este primer encuentro con Camila Carvallo en cubanet. El tiempo pasa volando pero en el caso de estos 12 meses que nos ocupa pasaron tantas cosas que cambiaron mi percepción del cine cubano y los cineastas que admiro. Revisando ese vídeo sentí el sinsabor de algo inconcluso superficial, espero que me perdonen. Pero los invito a descubrir el mito detrás del mito con Camila Carvallo en cubanet. Humberto Solárez nació en La Habana. Desde temprano se manifestó como un joven inconforme, rebelde y a los 14 años se unió a la célula de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Se graduó en licenciatura en historia en la Universidad de La Habana, marcado por el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa. Empieza a trabajar en el ICAI en 1960. En el Instituto Cubano tuvo la posibilidad de participar en filmaciones de películas cubanas como productor y asistente de dirección, actividades que le permitieron aprender el oficio de la realización cinematográfica. Él es uno de los principales cineastas cubanos, latinoamericanos y del tercer mundo, gracias sobre todo a la etapa de su obra que se enmarca en los años 70. El mediometraje Manuela y el largometraje Lucía, realmente tres filmes en uno que se convirtieron en clásicos instantáneos y cimentaron algunos de los principales temas en su obra. El interés por la figura femenina protagónica y por el pasado histórico, los tan recordados años 60 y la creación del hombre nuevo. El Che Guevara fue el gran impulsor de forjar en Cuba el hombre nuevo del comunismo, algo que abrazó con entusiasmo Fidel Castro. Lo que muchos cubanos no saben es que la idea no fue original ni tuvo nada que ver con Marx o Lenin, pero centrémonos en Cuba. Todo el pasado era negativo, la colonia, la esclavitud, el trato hacia las mujeres y el machismo caribeño. Bueno, por algo lucharon los mambices, sin analizar qué eran etapas históricas por las que también pasaron muchos países y que también superaron. Las primeras obras de Humberto Solás, La Huida, Casablanca, Minerva traduce el mar, el retrato, el acoso. Sólo fueron el aprendizaje necesario para la gran obra que vendría después con Manuela y más tarde su obra cumbre Lucía. Todos aplaudieron y aún aplauden la imagen de la mujer liberada sin pensar, por ejemplo, por qué con la revolución todos tienen que cooperar con la producción agrícola. Si Cuba era un país próspero y productivo donde había de todo sin la necesidad de esas movilizaciones. Claro está, todos estábamos centrados en la actuación, entre otros, de Adela Legrá y Adolfo Yaurado. En palabras de Solás, el papel de las mujeres revela las contradicciones de un periodo y las hace evidentes. Lucía no es una película sobre mujeres, sino una película sobre la sociedad, la sociedad que ha estado enferma y que tenemos que cambiar. La banda sonora enfatiza el mensaje de optimismo hacia un futuro mejor. Según sus propias palabras en una entrevista con Camilo Egaña, en los años 60 surge el cine cubano con mucha fuerza y junto a él la necesidad de los jóvenes talentos que le dieran vida a la nueva ideología que se introducía en la sociedad. No había chance de crítica social, todo era perfecto. Criticarlo era convertirse en un retrogrado. Lucía no sabe leer, no sabe escribir, es víctima del imperialismo, ya sí. Perteneciente a ese pasado que había que exterminar. Los pilares del arquitecto frustrado era su pasión exigente, la fotografía y el elenco actoral. Cecilia, un filme de relativo bajo costo pero con una factura de superproducción, con la participación de artistas extranjeros como Imanol Arias y su contraparte Daisy Granados. Está en la cuerda de mostrar ese pasado nefasto pero que dio la gloria arquitectónica de la Habana colonial y que hoy languidece producto de ese abandono y de ese dejar que la historia se diluya por sí misma. En Un Hombre de Éxito se muestra una sociedad que comienza a despertar con los jóvenes enfrentando a una sociedad corrupta. Acepto. Pero con una condición. ¿Cuál? Yo determino la línea editorial del periódico. Curiosamente, el paso del tiempo cambió la imagen de la obra de Solares. Comparando la Habana de Cecilia con la Habana actual, donde con frecuencia se pierde una gloria arquitectónica y donde la elegancia y la clase contrastan con el deambular del cubano de hoy entre la desesperanza y la miseria. Al igual que Cervantes que, queriendo hacer mofa y burla de las novelas de caballería, creó la novela más importante y famosa del género. Asimismo, Humberto Solares, queriendo demostrar todo lo malo y negativo de nuestro pasado, su obra se convierte en una alabanza hacia ese mismo pasado de gente elegante, culta y con clase. Y en una sociedad pujante, rica y sobre todo viva. Si quieren conocer sobre Cuba, los invito a ver las películas de Humberto Solares. Si les gustó el video, manito arriba. Recuerden compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chao.